Muy buenas equipo y bienvenidos una semana más al canal. Hoy estoy vestida de ropa de deporte porque nos vamos a mover un poquito y es que hoy lo que os quiero enseñar son una serie de valoraciones, una serie de ejercicios para saber si tu cuerpo está realmente preparado para correr. La carrera se trata de un gesto cíclico y eso quiere decir que repetimos el mismo movimiento durante una y otra vez. Mirad, esto seguramente que os ha pasado. Tenéis un dolor, vais al fisio, con suerte porque hay gente que ni eso, y el fisio os trata ese dolor. Lo más probable es que en algún momento os haya vuelto esa lesión o os vaya a volver en el futuro. Porque la lesión es el tercer paso, es digamos el paso final. Esa lesión viene dada por una alteración articular y esa alteración articular viene dada por un desequilibrio muscular. Es decir, que si yo presto solo atención a la lesión, estoy como poniendo un parche, estoy como poniendo una tirita. Vale, sí, igual te deja de doler aquello que te duele. Pero si no corriges ese desequilibrio muscular, no estás realmente tratando el problema de raíz. Y hoy lo que os quiero enseñar son una serie de test de valoración muscular para saber si tenéis o no debilidades en diferentes partes del cuerpo. Porque las lesiones se tratan antes de que aparezcan. Porque es que además ese dolor puede estar alejado físicamente de lo que lo está causando. Un par de ejemplos. Una lesión como el síndrome de la cintilla iliotibial puede venir causado por talonar, por entrar en el suelo apoyando primero el talón. Y por otro lado, una tendinitis rotuliana puede venir de poca estabilidad del core. Esto de que la lesión esté lejos de lo que lo está causando pasa muchas más veces de las que os podáis imaginar. Yo lo que os voy a enseñar son unos ejercicios de valoración que los vamos a dividir en pie, cadera y cintura escapular. Y lo que voy a dejar para un vídeo futuro son los ejercicios que pueden hacer mejorar estos desequilibrios que hallemos en los ejercicios que os voy a enseñar hoy. Así que es muy importante, todos los días lo es, pero hoy es muy importante que me dejéis en comentarios si os gusta este vídeo y que le deis a like porque entonces veré que os ha servido y haré muy muy pronto el siguiente. Y ahora sí que sí, vamos a por ello. ¿Cómo saber si tu cuerpo está preparado para correr? Comenzamos valorando el pie, el primer contacto que tiene nuestro cuerpo con el suelo en cada una de las zancadas. Es el primero que recibe el impacto, así que una correcta amortiguación va a ser importantísima porque es el pie no sólo el que reutiliza esa energía del impacto en impulsarse hacia delante, sino el primer responsable de repartir las fuerzas en todo nuestro cuerpo para que ese impacto no sea agresivo en ninguna de nuestras estructuras. Recordar este orden. Desequilibrio, alteración y efecto. El desequilibrio es muscular, la alteración es estructural y el efecto es la propia lesión. ¿Qué desequilibrios pueden haber en el pie? Principalmente un acortamiento de sóleo y gemelos. La principal alteración es una limitada dorsiflexión de tobillo y los efectos, es decir, las lesiones son tan típicas como una fastitis, como la periostitis, como tendinitis del tendón de Aquiles o una excesiva pronación. Y os voy a traer conmigo porque el primer ejercicio que vamos a hacer para valorar la dorsiflexión del tobillo, vamos a hacerlo en una pared, así que os voy a cambiar de sitio. Aquí lo que vamos a necesitar es una regla o alguna manera de medir 10 centímetros. Vamos a colocar a 10 centímetros el dedo gordo del pie. Nos vamos a colocar en esta posición y de esta manera, sin levantar el talón del suelo, importantísimo, lo que tenemos que hacer es acercar la rodilla hasta la pared, hasta que llegue a tocar. Parece sencillo, pero puede que vuestro talón se levante del suelo. Si esto sucede, vuestra dorsiflexión de tobillo es muy limitada y tenéis que mejorar. También puede suceder que no se levante, pero que no lleguéis a la pared. Y esto también implica que vuestra dorsiflexión de tobillo es muy limitada, así que ya tenéis trabajo. Vamos a por uno un poquito más complicado. Volvemos a colocar a 10 centímetros, pero esta vez los dos pies, un poquito más abiertos que la anchura de los hombros, y esta vez lo que vamos a hacer es una sentadilla hasta simplemente que mis dedos toquen el suelo. Si no podéis, será porque habéis tenido que inclinar la cabeza hacia adelante, echar el culete hacia atrás y os estaréis dando con la pared en la cabeza, ¿vale? Eso implica una reducida movilidad de tobillo. Tendríamos que ser capaces de hacerlo con la nariz pegada a la pared. Y el tercer ejercicio es simplemente ponernos de cuclillas. No hace falta que las puntas de los pies estén completamente hacia adelante, porque al ponernos de cuclillas las rodillas se abren, ¿vale? Y entonces no pasa nada por abrir un poquito. Es ponernos de cuclillas hasta abajo sin que se nos levanten los talones. Y si no sois capaces de mantener esa posición y vuestros talones hacen esto, significa que vuestra movilidad de tobillo es reducida. Es verdad que aquí entra también la cadera, pero bueno, serían como tres niveles. Imprescindible, por lo menos, que nos salga el primer ejercicio. Si no sale el primer ejercicio, tenéis ya de ya que poneros a trabajar en vuestra movilidad de tobillo. Siguiente parte del cuerpo, la cadera. Por esa articulación es por la que pasa absolutamente todo aquello que conecta el tren inferior con el tren superior. Por eso tiene que ser una articulación súper fluida. Todas las fuerzas que se traspasan del tren inferior al superior y viceversa pasan por la cadera. La función estabilizadora de la cadera cuando estamos apoyados sobre una pierna es vital. Y cuando estamos apoyados sobre una pierna significa en cada una de las zancadas que damos corriendo. ¿Qué desequilibrios musculares se pueden dar en la zona de la cadera? Principalmente acortamiento y debilidad muscular en el glúteo medio y en el glúteo mayor. También debilidad del core. Y un acortamiento de los flexores de cadera y de los aductores. Las alteraciones estructurales que esto conlleva son anteversión de cadera, oscilaciones laterales de la cadera, pronación de la rodilla e hiperlordosis lumbar. Y los efectos de esto, es decir, las posibles lesiones, son todas las relacionadas con rodilla, con dromalacia, tendinitis rotuliana, otras lesiones de rodilla y también sobrecarga lumbar e incluso hernias lumbares. El primer ejercicio de valoración es colocaros a la pata coja y manteneros ahí. Tiene que verse que hay una alineación entre mis dos lados de la cadera. Si uno de los dos está caído significa que tengo debilidad muscular en el glúteo y en el cuadrado lumbar. Yo puedo estar así recta o puedo estar caída y ahí es cuando significa que yo no tengo fuerza en toda esta zona para estabilizarme. El segundo ejercicio que vamos a realizar es un pistol squat muy suave, no tiene que ser hasta abajo. Si yo no soy capaz de bajar con la rodilla hacia adelante, si se me mete hacia adentro, si se me va hacia afuera, también implica debilidad. Tiene que ser posible que yo lo haga en línea recta, hacia adelante. Y el tercer ejercicio, voy a flexionar ligeramente la rodilla y lo que voy a hacer es bajar lentamente, ¿vale? No vale hacer trampas, tiene que ser despacito. Bajo lentamente hasta tocar el suelo. Si aquí la rodilla se mete, se sale, se abre, pierdo el equilibrio, significa que mi musculatura está débil. Habría que hacer más o menos unas 4 o 5 repeticiones de estos ejercicios. Si notáis que no os salen, significa que tenéis que trabajar la musculatura lumbar y la musculatura de glúteo. Y como la cadera hay que valorarla también en el plano sagital, el siguiente ejercicio de cadera consiste en subir las piernas, ir bajando lentamente, despacio, controlando hasta donde podamos, hasta llegar al suelo, intentando que no se nos curve la lumbar. Mirad qué huecazo tengo aquí, ¿vale? Esto es lo que tenemos que evitar. Si yo comienzo a bajar y me empieza a pasar esto, que hay un hueco aquí, significa que tengo poca fuerza en el abdomen. ¿A que sí, Tak Tokio? Y me ha dicho Tokio que si me pasa eso es que tengo mucha falta de estabilidad en el core. Y para seguir valorando, vamos a hacer dos test. Uno es el test de plancha frontal. Tenemos que mantener una alineación completa y también haremos plancha lateral para los dos lados. La valoración de vuestra estabilidad viene dada por estas dos tablitas que os voy a dejar aquí, en las que se muestra el número de segundos que indica que tenéis una mala estabilidad, una buena estabilidad o una excelente estabilidad. Hacedle así una capturita de pantalla y os lo guardáis. Y en último lugar hablaremos de la cintura escapular. La mayoría de nosotros trabajamos sentados muchas horas. Eso, junto a que no cuidemos nuestra postura corporal, empecemos a tener demasiado tono en toda la parte posterior del cuello y se nos debilite, se nos inhibe toda la parte del pectoral, porque estamos básicamente encorvados, trabajando todo el rato y eso al final genera que esta musculatura se arrugue y esto de aquí se quede demasiado tensa. ¿Qué alteraciones se provocan aquí? Llamándole técnicamente una actitud cifótica, que es básicamente sacar chepa de manera continuada y eso también provoca una hiperlordosis lumbar. El efecto, las lesiones, sobrecarga cervical, sobrecarga dorsal, sobrecarga lumbar en general de toda la columna e incluso que puedan llegar a aparecer hernias. Esta postura, al final, si la mantienes durante mucho tiempo, la vas a traspasar también a tu gesto de carrera y al final, si el cuerpo no está alineado y bien colocado, alteramos todo el patrón de carrera. Tres ejercicios para valorar la cintura escapular. Nos tumbamos, colocamos los codos en 90 grados y vamos a subir hacia arriba hasta extender por completo los brazos y juntar las manos. ¿Aquí qué es lo que puede suceder? Que yo aquí tenga todo el brazo apoyado, pero que vaya subiendo y no sea capaz de juntar los codos al suelo. Esto significaría que tengo muy acortados los músculos del pectoral. Otro ejercicio con un foam roller, quizá esto es demasiado elevado, pero no tengo otra cosa, podría ser algo un poco más bajito. Nos vamos a tumbar encima, nos dejamos caer y lo que tiene que suceder en este punto es que mis brazos toquen el suelo. Si mis brazos se quedan aquí, es que tengo súper acortado el pectoral. Y el tercer ejercicio, que es en el que me vais a pillar porque a mí no me sale, es este de colocar las manos hacia atrás y puntar los dedos. Simplemente consiste en llevar los brazos hacia atrás y tratar de tocar con las manos. Como veis, y ese era mi lado bueno, ¿eh? Que mirad aquí, fatal. Tengo yo aquí mucho, mucho que trabajar. Es verdad que este es un ejercicio un poco más complejo, pero bueno, que estos ejercicios no salgan, pues también implica un acortamiento de pectorales, de deltoides... Y bueno equipo, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que vengamos con una sesión de ejercicios específicos para trabajar estos desequilibrios, ponedme un montón de comentarios, sabré que os ha interesado este vídeo y más pronto que tarde os lo dejaré por aquí. Hasta entonces, suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!